Así que, vamos a compartir. Remontar el tiempo hacia los recuerdos es lo que más deseamos regalarte, porque sabemos que jamás perdiste las fuerzas por entregar tus horas, tus días, tus años, por tus alumnos de la ENET número 2. Ayer otras noches primaverales, cuando la pinza torció a los alambres y los focos eran de mayor coaxi, estaban tus manos para enseñar con amor los valores del compañerismo y del trabajo en equipo. El rol docente no te hizo olvidar tu condición de padre cuando entre cartones, flores y hierros compartías con tus hijos el proyecto de una carroza. Entre juegos, risas y anécdotas enseñabas carrociando, porque también se enseñaba esa aventura en la cual se veía implicado el aprendizaje de cada alumno. Rojo y negro son los colores que laten en tu corazón. Un santo que tiene años, dentro de un canchón lleno de experiencias, volcaba la juventud. Tu máximo objetivo se cumplió. Tu mano en el hombro, una caricia, un abrazo. Tu palabra de aliento, entre luces y soldadura, fue el motor de vida para quienes hoy son personas de buenos valores y excelentes profesionales. Con todo el amor y el agradecimiento a tus afectos, lo que la vida te regaló. Simplemente, gracias, querido Profebacha. Un abrazo. Un aplauso para él. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.